Hola nuevamente chicos, bienvenidos a esta siguiente edición de FNAF en esta ocasión vamos a tratar de derrotar al jefe scott, bueno al jefe scott lo que tiene que hacer es volver a jugar el juego pero en modo hardcore, muy difícil, bueno no se si vaya a funcionar porque escogí lo estoy jugando, lo jugué en fightsparty osea que tu equipo que escogiste es el de toda la partida, y escogí a Nightmare Freddy a donde están? a Punta y Foxy al endoesqueleto de FNAF 2 y a Spring Bonnie porque tiene unas cajas de regalo para quitar el mismo de estos personajes y en mi otro equipo tengo a Spring Bonnie a Golden Freddy, al endoesqueleto de FNAF 1 y a Neo Llorando también no estoy delante del jefe de ese que me costó mucho trabajo asi que una vez Kinder Kick, no se si vaya a pasar me dijeron que para enfrentarme al jefe scott tengo que jugarlo en dificil pero no se si en fightsparty o en modo normal asi que vamos a ver hola SI no puedo ir por aca no no ya no hay peleas lo malo es que no se si mi mamá si me mata me tengo que regresar y tengo que volver a vencer a ese jefe es lo que no se me puedo regresar me puedo regresar yo no puedo regresar salvalo aqui bueno chicos si no me regresa aqui pues voy a volver a grabar hasta que lo haya vencido como lo dice contra shipper asi que esa es mi suerte hola scott eso ha sido una real dedicacion gran trabajo que otras personas estan contigo a jugar es que siempre ha sido un archivo en bush eso supongo yo asi que eso es para que caigas en tu miseria nunca que sepa de las personas no te no puedes soportar eso no puedo bueno no voy a que carajo es eso oh dios esto es cao eso fue divertido eso fue tan divertido eso fue tan divertido como ve ahora hay que crecer ahora deja de mostrarse como termino este juego fuck me la musica esta chida ay dios mio a ver ehh Cosmic-san mientras no te ataque ok freders pero como como ah 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 gigbottis ah 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 pero no aparece cuando te va a atacar ahhh no 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 me mates a mangle ahhh ahhh no me mata mangle digo ah no no me mates a mangle no 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 me mates a mangle no 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 me mates a mangle no 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 por favor ufff no 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 ahhh rápido rápido gracias ahhh mímica mímica cuerda de alarma ufff 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 muyo quien se la va a extrañar gigbottis ufff ahhh no 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 me mates a todo ese equipo no 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 me mate a todo ese equipo no 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 ni nada ya valió, valió caca no, 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 no no, 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 no uuuh, chala no, está difícil y además assembling voy a dejarlo así porque si no hasta que lo venza porque va, está difícil, así que lo veo en otra ocasión o cuando lo vea Ah, que poca uno de experiencia A ver, esperen, esperen, esperen Ya que pongo mi cámara Unos mominosos What the fuck Ok, ya estoy aquí Ok, está bien Lo admito Esto ha sido realmente El final que tú querías Todos quieren que Estarías aquí para solo Para matarme Eso es realmente Soy realmente el villano En tu mente, estoy seguro Esto es definitivamente un camino A través de la historia que tanto tenía Pero seguramente hay más Finales Que te satisfazcan Yo solo quería Demandarme, yo solo quería Satisfaz de tus Tus plegades más y más y más Y ahora aquí estoy mostrando Tu gratitud Bueno felicidades entonces No tengo Cosas Historia para terminar Lo has hecho Siente Te mismo para terminar La historia Matándome El historiador No les voy a mentir Chicos Me tardé Una hora Porque Tenía que matar Primero al pajarrucho Al security Me tomó Cuatro veces Matarlo Cuatro veces lo meté Y después me vendí con Scott Y después me mató Y después Este güey me mató Scott No Sé que se va a ver muy corto el video El fin Conseguimos otro final Yeah Ok Vamos a ver nuestro trofeo Y enseguida los veo Ok Ya estoy de vuelta Vamos a ver Y si Tenemos nuestro Quinto trofeo Oye Ok Chicos Vamos a dejar esta edición De Fan Nice A Freddy Wars Los siguientes Trofeos que me faltan Es El de Fredbear El niño Llorando Y el de Distorsión Estos los voy a hacer Aparte Miren Voy a crear Una nueva sección Slot 3 Voy a Volver a grabar El juego Para enseñarles El final Del reloj El de Fredbear También lo voy a hacer En el slot 3 Y el Para el Para el glitche Lo voy a hacer En el 1 Ah Jejeje Ay 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 Perdóneme Esperen Perdón Ahí está Ahí está Y ahora sí Vencimos a Scott Lamenta porque no Vayan 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 Creo que Fraps Fraps Evita que Algunos ataques Sean Como se dice Como se dice Lanzados O Que se ejecuten Porque Vieron ustedes Que cuando yo ejecuté Un ataque Nada salía Solo cuando El wey De la bolita Hacia la mimica Ya le agarré Ya le agarré La onda Pero Todos modos Menos Bueno Es que no me acuerdo Pero Voy a grabar Ahorita El final De Fraud Bear Y Ya después Jejeje Lo siento Mensajes Que me Vendieron Pero Voy a grabar Ahorita El final De Fraud Bear No se si En el slot 2 En el slot 3 Y yo los veo Para otra Edición De Fan Es Fraud Adiós Yo ven C Scott